Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina